Nació el 19 de mayo de 1972 en Ankara, Turquía. Es el segundo hijo de una familia procedente de la provincia de Agri. Denis pasó la mayor parte de su infancia en Aydin, luego de que su familia emigrara cuando él tenía 5 años. A muy temprana edad comenzó a ganarse la vida como cantante, incluso llegó a formar su propia orquesta. En 1989 se trasladó a Alemania. Regresó a Turquía en 1991. Carrera artística. Se transformó en un exitoso cantante de Turquía entre los años 1992-2000, llegando a obtener muchos premios. Aparte de su carrera como músico, también se ha dedicado a la actuación y el cine. Fue protagonista de las exitosas series de televisión Asmalik Onak en 2002 y Asiran Gesesi en 2004. Ha trabajado en 10 películas, tanto como actor, director o guionista a la vez. Su último trabajo en televisión es la serie turca, Kaderi Niyazil Qigun, No te enamores del hombre que compró tu vientre 2014, producida por O3 Turquía y Media y emitida por Star Televisión. Filmografía, televisión. Filmografía, televisión. La película no te maté al cine, que no te maté al cine, que no te maté al cine, que no te maté al cine. Empezar a la película y que no te maté al cine, que no te maté al cine. ¡Gracias!